En atención a la situación de alerta sanitaria que vive el país y las medidas administrativas temporales para la atención de actividades de concentración masiva, debido a la alerta sanitaria por coronavirus COVID-19 emitidas por el Ministerio de Salud, el Centro Costaricense de Producción Cinematográfica, el Centro de Cine del Ministerio de Cultura y Juventud, anuncia la suspensión del VIII Costa Rica Festival Internacional de Cine, que iniciaba esta semana y que se extendía hasta por 10 días. En el caso de El Cantón de Pérez Celedonce esperaba la proyección de dos películas este viernes 13 de marzo con la denominada Diego Maradona y también se tenía previsto la proyección el domingo 15 de marzo de la película denominada Ceniza Negra. Además, en la zona sur del país se esperaba la proyección en el sector de Paso Canoas de la película titulada Los Sonámbulos este viernes 13 de marzo y también el sábado 14 se iba a proyectar una película que se llama Días de Luz. Estas actividades entonces quedan suspendidas al igual que las demás que se proyectarán a nivel nacional. Frente a dicho escenario, la producción de este festival actúa como organización responsable a seguir estrictamente, según indican las disposiciones técnicas dictadas en materia de salud pública.